Señoras y señores, aquí está, aquí aparece San Lorenzo, aquí está, aquí aparece Independiente, estamos en la cancha de Quilmes, estamos en la Copa Argentina, usted sabe es el momento en el cual un relator debe callarse. Una multitud de San Lorenzo, del ciclón para observar este encuentro del equipo de Insú aquí, en Quilmes. Buenas noches ayer. Ya están jugando San Lorenzo, Independiente de Chivilcoy, aquí en la cancha de Quilmes, no hay nada más lindo de un partido de fútbol, ni nada más lindo que la Copa Argentina. La Vecchia se viene por afuera buscando la pelota, Ecuador Benítez, la tiene Benítez entregando por el medio, Benítez buscaba por aquí Jiménez, viene Jiménez a ver qué hace Jiménez, va Jiménez, va Jiménez, va Jiménez. Aquino juega para Benítez, devolución, por afuera va llegando Ford, otra vez Benítez, Benítez, la meta larga para Ford, Boliviera va por adentro, Ford que insiste, Ford que le dio Ford. Señores, con ustedes, Altamirano. Era buena, era buena. Muy buena, el 7 se desprendió, lo persigue todo el tiempo a Barrios en el retorno, pero cuando tiene la pelota su equipo tiene que ir. Barrios no lo siguió y encaró mano a mano a Campi, ahí el derechazo cruzado. Encuentra la mano de Altamirano para asegurar la pelota de córner, para mí se iba, de todas formas se aseguró. Se va ubicando ya en el área, Erazo, la marca es de Aquino, este es Leguizamón, a ver qué hace, levanta el centro, no, la juega para atrás, la tiene Lujana, la sirve, levantó el centro, Erazo y va cabezoso afuera. Y esta parece ser la vía, ¿no? Al poco fuego por abajo, buscarlo por arriba, Erazo que se impone con su físico tremendo, gran salto. Tengo para mí que la pelota le pasó un poquito el parietal y no le pudo dar de lleno, por eso se lamenta. La va a meter Iván, la va a meter Tapia, Tapia va, señores. Sí, agarrate la cabeza, sí, agarrate la cabeza, sí, sí, agarrate la cabeza. Ahí estuvo, ¿eh? Señores, final de los primeros 45 minutos. Están empatando después del cabezazo de Hernández, 0 a 0, San Lorenzo con Independiente de Chivilcoy. En lo que fue la jugada más clara de gol, la jugada más clara de gol, decíamos si San Lorenzo... El balón, Raida para marcar, Jiménez no llega, Aleguizamón que iba, centro para Vareiro, a las manos de... De una recuperación, de una pelota parada, por allí San Lorenzo puede llegar a generar algo. Pero vamos para la hora de partido y en las anotaciones no hay más de un par de situaciones. Deira, la aguanta Campe, no llega Oliveira, ganaba Insaurralde, le queda Aleguizamón que tiene el terreno y va. Le pasa el perrito por afuera, por adentro va llegando Vareiro, el centro para Vareiro, a ver si la baja. Atención, Medina. ¡Gooooool! De San Lorenzo. Estaba Medina al costado, Tarragona la agarró, la clavó abajo señores. Tarragona dice que San Lorenzo le está ganando Independiente por 1 a 0. Horazo del 9 a los 15. San Lorenzo 1, Independiente de Chivilcoy, 0. El gol estaba en el banco. Un rechazo corto de Aquino que fue a cerrar su posición para marcarlo a Vareiro y dejó la pelota picando al borde del área grande. Ahí llegó Tarragona. Control y derechazo abajo, cruzado. San Lorenzo, a la hora de juego acumulada, llega la ventaja por la que le estaba costando generar. Pero claro, hay una diferencia de jerarquía entre un equipo y otro, entre las individualidades de uno. Arriba otra vez, Aquino. Sosa que le dio el arco. ¡Upa! Un lindo remarque, ¿eh? Muy bien. ¡Hermoso! Desde muy lejos. Bueno, así están los cintos del ciclón, señores. Me llenaron la tribuna popular antes la de Sosa. Desde muy lejos y muy cerca. Le apuntó el ángulo superior izquierdo de Altamirano, que parecía tenerla controlada. La fiesta. Aquí no está. Centro que llega, el segundo paro. Tumpeci que llegaba. Este es Altamirano. Miligrosa esta pelota suelta dentro del área chica. La mató bien Altamirano, atacándola. Ahí. Porque hay un rebote. Y había varios de camiseta roja cerquita del balón. Estuvo muy bien Altamirano. Con la... Bueno, Irala. ¡Romaña! ¡Señores! Tapa muy bien Altamirano. Después del remate de Rodríguez. ¡Llega Rodríguez! Y Bucha que tapó Altamirano, ¿no? ¡Tremendo! El remate de Rodríguez. Salvó Altamirano. Estaban pensando en otra cosa, ¿no? Lo tuvo Independiente. De una de las mejores jugadas del partido. La mejor jugada para Independiente. Está claro, ¿no? La más clara de todas. De un lateral al área le quedó a Rodríguez. Ahí está. Lateral al área. Rechazo. Corto. Romagna le queda al 21. Le quemó las manos, ¿eh? Le quemó las manos a Altamirano. Buena reacción del arquero. Si bien, en cierto, le salió muy centralizado el disparo. Romagna la deja corta. Rodríguez. Y Altamirano salva el empate. No se denunció Insúa. Último minuto de juego la vez que hay. Sí, un poco la síntesis, ¿no? En esta jugada recién de San Lorenzo. El intento de salir la pelota por abajo. Se demoró Luján. Trabada. Disfrutada. Sucia. La acción. Vareiro que no puede. Controla la pelota Independiente. La jugaron para atrás. Insistía Sosa. Sosa para la posición de Zarsa. Abriendo con Cerdán. Quile Trejo. Está Robledo. Está Romero. Está Rodríguez. Cerdán. Tomás Rodríguez que tuvo la más clara del partido para Independiente. Le quemó las manos a Altamirano. Otra vez Rodríguez. No puede ahora. Hay falta. O se fue la pelotita. Marca al asistente. Señores. El balón es para Independiente. Dice el árbitro del partido. Ahí la tela. Ya lo hizo Sardán. Señores. No hay tiempo para más. Acaba el encuentro. El árbitro del partido con gol de Tarragona. San Lorenzo. En esta Copa Argentina. Le acaba de ganar a Independiente de Chivilcoy. Por un tanto. Contra Seville. Y sigue en la Copa.